protagonistas del momento bienvenido gracias, gracias a todos los televidentes precisamente hoy que se dieron cuenta algunos amigos de que venía al programa me di cuenta efectivamente de la audiencia que tiene este programa Adolfo y te felicito mucha gente me dijo yo miro ese programa y creo que es importante tener ese estos programas que bueno, estamos en contacto y sintonía con la población que está muy pendiente de lo que está pasando en Nicaragua pendiente de las informaciones, quieren que los orienten bien y ese es el esfuerzo que estamos haciendo hablemos precisamente de lo que ha pasado en los últimos meses y lo que está pasando actualmente ¿cómo siente usted el Frente Sandrista hoy por hoy, después de todas esas jornadas de violencia lo dramático que vivió el país entre abril y julio? bueno, buenas noches a todos y todas realmente yo creo que las cosas en la vida tienen el porqué y hoy por hoy yo siento un Frente Sandrinista que se activó los sandinistas nos despertamos identificamos el acomodamiento que la paz, la tranquilidad, la prosperidad nos estaba dando y y en algún momento quizás nos atuvimos nos atuvimos y no recordamos de que algo que siempre todo el mundo los revolucionarios nos lo han dicho todos los revolucionarios que nos han dado esa fuerza para continuar adelante no hay que olvidarse que ahí está el imperialismo ahí está el imperio ahí están los enemigos y mientras vos tenés un proyecto que va en favor de las mayorías que va en favor de los empobrecidos del país va a tener sin duda muchos enemigos y entonces a esta altura después de toda esta terrible experiencia digamos criminal horrorosa además horrorosa por lo alevos lo 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 premeditado porque esto se premeditó tres años antes por eso es muy criminal todo esto que hicieron los golpistas pero sirvió para que el frente sandirista en primer lugar desmastrara su capacidad de disciplina y se consolidara como como siempre ha sido así pero hoy más que nunca es el liderazgo del comandante Daniel de la compañera Rosario un liderazgo que dijo y como lo dijo últimamente en uno de sus discursos cada cosa tiene su momento llega el momento en en la vida y el frente sandinista dirigido por el comandante esperó el momento esperó con paciencia esperó con con estoicismo hasta que llegó el momento y lo que surgió es una enorme capacidad de unidad una enorme capacidad de lucha una enorme capacidad de movilización una movilización es que todavía cada día nos sorprende más nos sorprende más porque aumentan la cantidad de personas la cantidad de gente lo vivimos aquí en Managua lo vivimos en los departamentos es decir la cantidad de gente que se suma que se suma a ese espíritu a esa dignidad a ese orgullo nicaragüense y sandinista es enorme uno pasa en las caravanas en León es decir que hay muchos recorremos muchos barrios es decir uno ve como va sumándose y ahora la gente sale saluda la caravana se siente alegre pero es eso lo más impactante es decir no solo es la participación cada vez mayoritaria cada vez más grande sino que también la alegría cada vez más grande la fe la confianza el optimismo la capacidad de lucha yo creo que esto es muy importante y yo veo hoy un frente sandinista más unido más fortalecido con capacidad de enfrentar cualquier situación y obviamente despierto ojo al Cristo pendiente de todas las situaciones que se van dando sobre todo en esas imágenes que estamos viendo en la televisión en este momento en su pantalla usted ve caras alegres sandinistas muy firmes pero no ve caras frustradas como pueden verse en otras manifestaciones sí así es alegría confianza firmeza orgullo de estar en esta movilización orgullo absoluto yo creo que es muy importante que valoremos eso orgullo con nuestra bandera nacional azul y blanco y con nuestra bandera que defiende y ha defendido históricamente esa bandera nacional nuestra bandera roja y negra y eso es lo que nosotros vemos en cada una de estas movilizaciones ¿está Nicaragua en este momento recuperando la paz? ¿ya la hemos recuperado plenamente? ¿o hay riesgos todavía? no, yo creo que en la medida de que el pueblo nicaragüense va avanzando va alejándose de esos momentos terribles y de esas situaciones que se dieron va consolidando un proceso de recuperación de paz de estabilidad eso es sin duda y precisamente eso es lo que contrapone el bien la paz la tranquilidad al mal porque el mal te dice nada está tranquilo nada está normal y sobre ese discurso y sobre esa acción pretenden pretenden destruir la tranquilidad del pueblo nicaragüense y entonces hacen movilizaciones para autoatacarse para generar situaciones que los nicaragüenses la mayoría de los nicaragüenses no no queremos no deseamos la mayoría del pueblo nicaragüense va avanzando hacia la consolidación y la recuperación de una paz y a la recuperación de una prosperidad que el pueblo nicaragüense ha sentido si eso es es que nadie lo puede dudar todo el mundo dice ellos a la tranquilidad que teníamos hasta el 18 de abril y que fue lo que pasó entonces lo que pasó es muy simple un plan articulado que pretendía a destruir la paz y la esperanza y además a temorizar a terrorizar al pueblo nicaragüense ya no se logró además el pueblo ya vio todo el panorama completo y va día a día consolidando la paz alcanzada lo que está clarísimo el golpe el golpismo está derrotado no pudieron ni podrán eso sí está claro y vamos a consolidar bueno estos sectores de oposición ahora lo que están haciendo es recostándose en Estados Unidos en la OEA buscando apoyo internacional para aplicarle sanciones a Nicaragua porque a los nicaragüenses que afectaría una especie de bloqueo económico para el país claro es decir es que esto siempre ha tenido su origen igual que en toda la historia de Nicaragua muchas estas cosas más bien siempre han tenido su origen fuera y fuera en fuerzas internacionales oscuras de derecha que no no miran bien el ejemplo de un pueblo que está determinando su forma de construir su progreso de forma de construir su felicidad eso es un mal ejemplo y los tratan de destruir entonces estos títeres son los mismos peleles que le llamó Andino son los mismos estos títeres simple y sencillamente ahora que adentro fueron totalmente derrotados buscan a su títero pues a ver cómo cómo les ayudan lo importante es que nosotros los nicaragüenses sin dudar la importancia que tiene el campo internacional sabemos que esto debe ser y será determinado por el pueblo nicaragüense eso es lo importante cuando uno está convencido que el bienestar de nuestro país la paz de nuestro país la prosperidad la tranquilidad depende del pueblo nicaragüense uno se debe al pueblo nicaragüense y actúa en función de los intereses del pueblo nicaragüense ese es nuestro deber y ahí vamos ahora esta fuerza gracias a Dios esta fuerza política histórica fuerza moral de dignidad que es el sandirismo nació creció vivió y ha pasado siempre por momentos de presión es decir hay una experiencia histórica asumida y transmitida hacia todos los hermanos nicaragüenses de tal forma de que nosotros vamos a ir avanzando con tranquilidad o más bien con paciencia pero con la prestura necesaria para llegar rápidamente a la consolidación de la paz y eso pasa por este proceso que está impulsando el gobierno de reconciliación y de diálogo pueblo 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 así es porque los otros están insistiendo los empresarios por ejemplo ayer sacaron comunicados Funides ANCHAM COSEB están insistiendo en el diálogo con los mismos mediadores con la misma agenda la única novedad es que ahora están pidiendo garantes internacionales pero dicen en la misma agenda adelanto elecciones y adelanto elecciones y adelanto elecciones si lo que pasa es que yo diría que hasta ridículo es porque ellos se encargaron de destruir ese escenario del diálogo aquí no hay mejor muestra de buena fe que la presencia del comandante Daniel de la compañera Rosario en ese inicio de diálogo y como lo destruyeron desde el primer día lo destruyemos porque llegas a dialogar no vas a recibir ofensas porque llegas a dialogar a platicar a ver la salida no a recibir amenazas como la hicieron incluso algunos miembros de la mediación de tal forma de que ellos destruyeron el diálogo hay tan agravaciones ellos lo saben entonces la respuesta es la experiencia que tenemos si nosotros alcanzamos la paz a partir de las comisiones de paz y de los diálogos y las acciones de de fraternidad y de diálogo entre las fuerzas en los contrincantes en los propios territorios y así se logró la paz y así avanzó entonces es necesario continuar desarrollando la paz desde la familia dijo el comandante desde el seno de la familia desde el seno de la familia en una comunidad poco a poco eso es lo que va a sentar la paz real y duradera lo demás es escenografía pues eso fue cámaras de televisión y a ver para que me oigan para que me conozcan no la realidad es en cada uno de los territorios en cada uno de los poblados en cada una de las comarcas las comunidades en los barrios de las diferentes ciudades del país ir construyendo y creando esas condiciones de paz que darán base posteriormente pero primero es en el seno del pueblo nicaragüense ¿Ve usted posibilidades de retomar ese diálogo que están demandando clamando los sectores empresariales? Yo creo que ahorita lo importante es dedicarse al diálogo en el seno del pueblo nicaragüense en las comunidades en las localidades en las familias del pueblo nicaragüense yo creo que no podemos distraernos de eso ya nosotros sabemos que fue lo que pasó con esa otra segunda etapa que ya pasó ahora vamos al seno del pueblo nicaragüense y ya lo digo claro el comandante en su reciente discurso ahí en las marchas estoy recibiendo muchos mensajes de televidentes de diferentes partes del país que le mandan saludos y que estaban esperando dice también además de los mensajes del presidente un mensaje del secretario general del frente nacional de los trabajadores para la base sandinista mantenerse unidas que eso era importante claro yo creo que es muy importante y aquí se ha se ha dejado se ha puesto previo y se ha dejado de manifiesto la unidad de todos alrededor del comandante Daniel de la compañera Rosario alrededor de nuestro gobierno y alrededor de nuestro frente sandinista la unidad del frente sandinista es determinante para el triunfo y para la continuidad de este proceso revolucionario eso es determinante y ahorita y hoy pero nunca ha estado en cuestión ni nunca debe de haber estado en cuestión la unidad de los sandinistas hoy más que nunca está demostrado eso hoy más que nunca nosotros somos sandinistas nicaragüenses sandinistas dispuestos a defender nuestra patria Nicaragua eso nos tiene que unir eso nos tiene que unir aquí no hay sandinistas buenos sandinistas malos aquí no hay sandinistas viejos sandinistas jóvenes aquí hay sandinistas que tenemos diferentes edades diferentes experiencias diferentes visiones pero que nos unimos alrededor de nuestro proyecto alrededor de las aspiraciones y junto a las aspiraciones del pueblo nicaragüense nos unimos alrededor de nuestra bandera roya y negra para defender la azul y blanco y nos unimos alrededor de nuestro comandante Daniel Ortega eso somos la unidad es esencial siempre se ha repetido y siempre lo tenemos que tener claro y ahí estamos todos por eso es que ves esa marcha alegre porque es una expresión de unidad es una expresión de reencuentro aunque sea que todos los días pues caemos y nos encontramos y todo pero es una expresión de cercanía que va sumando y cuando llegan nuevos compañeros porque se van sumando nuevos compañeros la alegría te da una nueva expresión de reencuentro y de salud y ahí vamos y nosotros tenemos el sandinismo ha sido así siempre nuestras puertas abiertas para aquellos compañeros que se acercan siempre de buena fe y que nos acompañan para construir la patria que todos son bueno entre abril y julio fue o más bien en los primeros días mediados de abril cuando estalla toda esta situación fue una experiencia dura difícil uno miraba la cara de los sandinistas muy preocupados enfrentando esto y ya para julio la gran sorpresa para para más para la oposición cuando en la plaza Juan Pablo II se rebasa de sandinista sorpresa digo para aquellos que decían que el frente estaba terminado que no tenía pueblo que no tenía gente que habían abandonado al gobierno lo dijeron hasta el comandante lo dejo claro hasta algunos mediadores lo dijeron algunos mediadores dijeron que el frente estaba terminado y fue una celebración muy especial una sensación de que estábamos más fuertes que nunca unidos y la prueba fue que no hubo una celebración del 19 de julio hubo tantas celebraciones como pueblos pueblos ciudades municipios habían en Nicaragua de esa plaza se dignó con el departamento de Managua pero en León se dio la conmemoración y en cada uno de los departamentos de tal forma que si alguna vez pudiéramos tener la idea de haber unido a todos esos nicaragüenses vestidos de rojo y negro en su corazón levantando esa bandera de nicaragüenses azul y blanco defendida por el rojo y negro si pudiéramos verlas unidos yo creo que no hay cuatro plazas que dieran abasto como la la plaza la fe de ese día de tal forma de que yo creo que es muy importante que estemos conscientes y de ahí yo digo si tenés razón pues porque a veces se miran imágenes ficticias pero ahí yo digo ¿cómo será el pensamiento? yo creo que al fin y al cabo lo que querían era destrucción muerte porque ¿cómo cómo va a poder desaparecer al sandinismo con esa capacidad de movilización con esa fuerza con ese vigor con ese sentimiento de la gente que no sé bueno esa falta de visión de no reconocer que el sandinismo es una fuerza real es una fuerza real en el país para hoy y para mañana porque de aquí al 2021 que cualquiera sea la situación que engobierne Nicaragua el presidente va a seguir existiendo va a ser una fuerza real política claro pero es que es odio es odio el odio ciega la arrogancia ciega pues no deja ver no deja ver claro entonces el odio no deja ver claro y yo creo que es muy importante por eso los valores del sandinismo el sandinismo nunca nunca en su historia ni hoy menos hoy con el comandante Daniel como enseña a hacer las cosas con amor siempre es decir porque si vos le metes odio perdés la perspectiva que aquí todos tenemos la posibilidad de aportar para construir esta patria justa entonces el odio ciega y eso que vimos ahí es odio nos escribe Javier Calderón dice saludos igualmente a nuestro presidente de la asamblea nacional don Gustavo Porra soy leonés y apoyo a nuestro gobierno que lucha contra esas personas que no quieren anigar agua y estamos comprometidos seguir adelante Isaac Bosa Castellón saludos al doctor uno de sus pacientes dice buenísimo verlo hablando de unidad y de cercanía eso le llega muy bien a los anderistas lo aprecian mucho y lo valoran saluda también Marisa Castillo desde la tres veces y más veces heroica ciudad de Estelí dice un saludo al diputado Gustavo Porra doctor estamos en la lucha por conservar lo conquistado y ese es un aspecto que quisiera su valoración porque los anderistas tomaron conciencia de esta situación para defender todo lo que han logrado en todos estos años claro es que mira realmente es que los enemigos del pueblo no valoran lo que la gente siente yo recuerdo las burlas y todas las oímos burlas que le hacían por ejemplo al bono productivo alimentario y entonces se va por una chancha o una gallina es decir o esas láminas de zinc o esas láminas de zinc claro porque no te pones a pensar no tienes idea de lo que es estar con los niños en una casa que cae la lluvia y que te estás mojando esas láminas de zinc es decir significan mucho y es el derecho de la gente es un derecho que ya quisiéramos nosotros que eso se multiplicara y no es una dádiva no es es un derecho es un derecho que la gente tiene y lo que significa tener su gallinero y poder sacar una mínima producción para tener una tranquilidad entonces es decir son cosas que obviamente que las defendemos y las vamos a defender lo defienden quienes los recibieron quienes son los vecinos de los que los recibieron y lo defendemos todo lo defendemos todo porque ese es el desarrollo de nuestro país es la posibilidad de salir adelante hoy es eso cuando salgamos adelante va a ser la posibilidad de que cada quien haga su propia actividad su negocio como lo veníamos haciendo como lo estamos haciendo de tal forma que a mí me parece que es importante que estar claro la gente la gente ha tomado conciencia en primer lugar de la existencia de corazones y almas tan tan malignas para quitar una tranquilidad una estabilidad que todo el mundo alababa hasta los mismos que participaron en esto alababan esta tranquilidad y la utilizaban para generar sus propios negocios y más riqueza es decir pero pudo más la la ambición política por el poder pero la ambición en general la ambición política por el poder la ambición de y el egoísmo también el egoísmo de que porque toda esa cantidad de gente podía estar digamos mejorando su vida es decir el deseo de concentrar riqueza eso pudo más y de pronto destruyeron o pretendieron destruir o entorpecieron ese proceso que llevábamos eso nos hizo tomar una conciencia necesitamos defender esta revolución nos dimos cuenta que esta revolución va hacia adelante y algo muy importante esta es una revolución es la misma revolución que va pasando por diferentes etapas desde la lucha contra el sumocismo después el periodo del primer etapa de la revolución después la lucha callejera para defenderse del neoliberalismo y después esta segunda etapa y las etapas que se están abriendo en el futuro todo es un solo proceso revolucionario y eso es una conciencia que el sandinismo asumió y los sandinistas asumieron hay que seguir defendiendo nuestra revolución nos dio esa ubicación muy clara permítame hacer una pausa y vamos a regresar para continuar conversando con el presidente de la asamblea nacional no se vayan pues ahí seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia de la asamblea 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos a recuperar Nicaragua, o recuperar el desastre económico que provocó esta situación entre abril y julio? Yo creo que es importante un mensaje para los sectores empresariales, o los empresarios, pues en general, sin poner apellido ni nombre. Es decir, algunos de los empresarios ya se equivocaron una vez, que no se vuelvan a equivocar. Bueno, si aquí nosotros estamos convencidos, las cifras así lo dicen, todo el mundo lo conoce, que el 70% de nuestra economía está montada, está basada en las pequeñas y medianas empresas, en los emprendimientos, y en toda esa actividad de nuestro pueblo, de trabajadores por cuenta propia. Es decir, ese es el elemento central estratégico del desarrollo económico de nuestro país. Y los empresarios lo saben. La diferencia era que nosotros decíamos complementariedad. El empresariado grande decía anclaje. Entonces, el anclaje, nosotros decimos complementariedad. Pero eso es una realidad. Entonces, creo que es muy importante ir a la par que vamos alcanzando la paz. Y el comandante lo dejó clarito en estos últimos discursos. También es muy importante ir tentando las bases para desarrollar el país. Desarrollar el país sobre la base de un pueblo que es esencialmente trabajador, esencialmente creativo, esencialmente independiente en su capacidad de trabajar, de desarrollar, de producir, de comerciar. Ahí tenemos la posibilidad. Y vamos a caminar hacia el desarrollo de todas estas pequeñas y medianos emprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Es decir, impulsando la economía popular. La economía social. La economía popular, la economía social. Y eso implica también cooperativas agrícolas. Sí, y eso lo quiero dejar claro. Obviamente, sin nosotros atacar a lo grande. Bienvenido, es complementariedad. Pero tenemos una economía social, una economía popular, una capacidad de emprendimiento. Y eso implica la parte agrícola, que además, esa es la mayor producción de alimentos que hay en este país. Le da la seguridad de los alimentos a este país. Y también todas las pequeñas y medianas empresas que podrán ir tecnificándose, podrán irse desarrollando, podrán ir incorporando tecnologías y las nuevas tecnologías de la información, de la informática, comunicación y todo para aumentar la producción sin desechar, porque en eso sí, nosotros siempre hemos sido incluyentes, sin desechar a los grandes. Es decir, aquí, que en nuestro país siempre lo hemos dicho, para todo y lo tenemos que empujar todo. Todo aquel que de buena fe quiera participar, pues, obviamente. Y yo estoy seguro, si un empresario es empresario, precisamente es para mejorar su negocio y obtener más ganancias. Y nadie obtiene ganancias llamando a la destrucción de la economía del pueblo nicaragüense. Entonces, si yo comienzo a pedir que bloqueen este país, que sea atacar económicamente al país, al fin y al cabo lo que voy a tener es una disminución de mis posibilidades de hacer negocios. Eso es como darme un balazo en el pie a mí mismo. Sí, sí, no tiene ninguna lógica. Entonces, yo creo, creo que vamos a, estoy convencido de que todo el mundo va a estar claro de eso. Pero tenemos una confianza absoluta en el pueblo nicaragüense. Nuestra confianza tiene que estar depositada siempre en las capacidades que el pueblo nicaragüense tiene. Así, nunca, yo quiero dejar claro que nunca dudamos de la capacidad de respuesta y de la capacidad de salir adelante del pueblo nicaragüense y del santimismo, como la gran parte, la mayor parte de este pueblo nicaragüense. Y esa confianza nos ha llevado hasta este proceso paulatino de restablecimiento de la paz. Esa confianza es la que debemos de tener y además ir ideando, ir avanzando para el restablecimiento de las condiciones económicas. Vamos a tener amenazas, siempre le hemos tenido. Vamos a tener situaciones difíciles, siempre le hemos tenido. Vamos a tener situaciones complejas, siempre le hemos tenido. Y el pueblo es sabio y tenemos que confiar en el pueblo nicaragüense. Y tenemos que tener seguridad absoluta. Que hay un movimiento enorme, social, político, que se llama Frente Sandinista, que coge la forma de un partido político, pero es un enorme movimiento social y político en este país con un compañero al frente que tiene la sabiduría, que ha concentrado toda la experiencia de este movimiento. Ahí vamos adelante, vamos a salir adelante. Tenga confianza todo. Volviendo al tema de los empresarios, aprovechando su presencia, si el diálogo con los grupos empresariales grandes era tan bueno y dio mucho rédito económico a los empresarios durante el 2008 para acá, ¿qué hizo difícil, qué fue lo que impidió ponerse de acuerdo con la reforma del Seguro Social? Que ese es un tema que está pendiente y del que los sectores empresariales y políticos dijeron en su momento que eso es lo que había originado la protesta y ahora nadie quiere abordar ese tema. No, es que yo creo que ese fue un pretexto. Si me preguntabas a mí, fue un pretexto. ¿Por qué antes fue Indio Maíz? ¿Por qué no se dio ahí? Porque bueno, es decir, no más Dios sabe lo que hace, mandó la lluvia y se va a irnos y la tos suficiente como para generar todo. Entonces después vino esta situación y estos sectores consideraron... Ese fue un pretexto. Un pretexto, sí. Porque bueno, ahí está, ahí está el seguro y ahí está la necesidad y los nicaragüenses tenemos que buscar en algún momento cómo resolver ese problema porque no vamos a dejar desamparados a todas las personas que reciben pensiones y eso. Eso será una cosa que tendrá que ver. Entonces yo pienso que ese fue un pretexto únicamente que se usó. Y la prueba es de que, es decir, tres días después, mal no recuerdo, el 22 de abril el comandante quitó eso y entonces buscaron otro, otro y otro y así fue como se desarrolló la agenda golpista. Eso es lo que el pueblo nicaragüense no puede olvidar. No puede olvidar que aquí se desarrolló una agenda, un plan golpista que tenía un guión establecido, que tenía toda una estructura y una plataforma de comunicación para meternos el terror, para meternos el miedo, para tenernos venaditos dentro de tu huerta. Pero la sabiduría fue inmensa para poder decir tranquilo, ahorita no es el momento. Yo creo que es muy importante. Ahora, yo estoy convencido que este pueblo, no es primera vez que sale adelante y estoy convencido que el pueblo nicaragüense, nuestro pueblo, nosotros, vamos a salir adelante, vamos a salir y a salir más fortalecidos de estas situaciones y de estas crisis. Sobre todo lo que usted decía, estar conscientes de que habrán presiones y amenazas y discursos altisonantes. Eso es así, eso es así. Lo vemos en muchos lados, pues, y vemos las diferentes expresiones. Algunas que no tienen ni pie ni cabeza, pues. Pues si vos lo ves en la asamblea. Hoy lo pudiste ver, pues, con las votaciones y la... Es decir, no tienen ni pie ni cabeza. Pero, ¿qué es lo importante? Que el pueblo nicaragüense sí está claro. El pueblo nicaragüense cada día está más claro, está más convencido, está más... Pero sobre todo está más consciente, esas son las palabras, está más claro y lo tiene en su corazón. Hay que defender la revolución, que es el camino que tiene el pueblo nicaragüense. Y esa conciencia es la que le hemos visto en las marchas de las imágenes que vimos recientemente. Algo que me ha sorprendido es ver que van gente adulta con la familia, incluso. Así es. Con sus hijos adolescentes, van marchando y van a todas las marchas. Y se les ven todas las marchas mucha alegría, mucho entusiasmo. Y eso solo puede generar la esperanza que tienen en este proyecto político. Así es. Y incluso no solo los sandinistas. Quiero decir, pues, no solo los sandinistas, nosotros, militantes. Los militantes. Sí, no. Es decir, se dio una experiencia en que dos niños en una escuela, esa es una experiencia de León, discutieron y a un niño de la familia sandinista se peleó con otros niños. Después, el niño volvió al día siguiente y le pidió disculpas al niño sandinista. Y entonces, en la plática y en la cosa, ¿qué sucedió? Que la mamá le dijo, mira, la verdad es que me gustan más los sandinistas, porque aquí pasan en las marchas, buenas caravanas, alegre, con música, bailando, saludando, mientras cuando pasan aquellos puchitos, ella no dijo puchitos, puchitos le lo decimos nosotros, ella dijo, cuando pasan los otros, aquí lo que nos da es miedo, terror, nos tiran los morteros, nos agreden, nos tiran piedras. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Vos ves esa diferencia. La gente mira eso, todo el mundo mira eso. Estas marchas sandinistas son marchas del amor, de la alegría, de la felicidad, y andan todo el mundo alegres. Es decir, y nadie agrede a nadie. Pues no se agreden, aunque estén ahí alguien y vos pasás, no hay ninguna agresión. Será porque los nicaragüenses han logrado identificar en todos estos últimos meses que hay un sector de la población que se expresa en Nicaragua, pero que representa a los ricos y que el Frente representa el sector de los más vulnerables, de los pobres. El Frente representa al pueblo nicaragüense en su conjunto, porque el proyecto sandinista toma en cuenta todo, pero tiene una preferencia y una, digamos, afinidad por los sectores empobrecidos, por los trabajadores, por los obreros, por los sectores desempleados, que además no es un discurso, que eso es lo más importante, porque, es decir, hasta los más ricos hablan en nombre de los pobres. El Frente, en su historia, lo ha demostrado permanentemente con sus proyectos, con su lucha, entregando su vida, los sandinistas lo han demostrado permanentemente. Y a eso es que le temen. Porque cuando un sandinista dice, yo tengo una opción en favor de los sectores empobrecidos, tengo una opción en favor de los humildes, una opción en favor de las, de las personas que, que están reclamando justicia, están reclamando posibilidades, para salir adelante, lo dice de corazón. Quiere decir, voy a actuar para mejorar las condiciones de la gente. Y a eso le tienen temor algunos sectores muy egoístas, por cierto. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, que nos ha acompañado esta noche con unos mensajes muy importantes que ustedes los aprecian. informe Pastran TV con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.